Bueno, aquí estamos desde La Expiación y Cine Lugano con Marcelo Yeps. Yeps es una gaseosa, pero uno puede asociarla. Ojalá fueran parientes y tendría a quien pedirle financiación, pero no, es Yeps. Otro sponsor más importante tal vez. Necronomicon, el libro del infierno, se estrenó el jueves 1 de marzo en Argentina. Primero que nada, a los números, ¿no? ¿Cómo vino, digamos, la recaudación, si se puede llamar así, Cine Argentino? Y el tema de la disposición de salas, que es un problema habitual. Sí, todo vino de manera mucho peor que lo previsible y de una manera bastante espantosa. O en todo caso vino... A ver, nosotros hicimos, yo tengo bastante experiencia ya en producción, y en muchos estrenos atrás los tiempos van cambiando, se van haciendo cada vez un poco más densos o más complejos o peores para el cine argentino. Bueno, yo, quiero decir, la taquilla está cada vez más concentrada, o sea, es una hiper concentración, y en ese sentido, íbamos construyendo con una salida como muy moderada para la película y con una expectativa realmente pequeña. Aún así, un poco sorpresivamente, el lunes previo al estreno, las salas le fueron bastante reacias a la película. Cuando uno dice las salas, hay que entender que en esta hiper concentración que hay, Hoyts y Cinemark son una sola empresa, desde hace unos años, que concentran el 52% de las pantallas de todo el país. Y Hoyts y Noir tiene un programador, es decir, que hay una persona que muchas veces, desde fuera del país o con consultas fuera del país, una persona programa el 52% de las pantallas de todo el país. Es decir, que ya cuando esa persona, por X razón, dice que no, el 52% de las pantallas son negadas. Y del otro 48% hay que entender que lo que serían pantallas de una importancia, que uno sabe que eso, que digamos que tienen una media de asiduidad en el público, de ese 48% debe haber una mitad, de esa mitad, de ese 24%, o sea, de ese 50%, de ese 48% restante, nos dieron, también hubo dificultad en las salas. Y esto tiene que ver con un comportamiento, existe lo que se llama el competitive, que es una especie de agenda, una grilla, donde todos los distribuidores van volcando lo que se va a ir estrenando. En general, las majors norteamericanas tienen puestos ahí su uso de ese estreno con bastante antelación. Cuando nosotros ubicamos Necronomicon para el primero de marzo, en esa fecha prácticamente no había ningún estreno importante, porque al siguiente ya con los Oscars entregados empezaban a entrar las películas de los Oscars o se ampliaban las películas de los Oscars, porque, por ejemplo, Guillermo del Toro y la memoria del agua acaba de ganar, la forma del agua acaba de ganar el Oscar, ya está estrenada y probablemente le den muchas más salas a partir del próximo jueves porque ha ganado el Oscar. Y así con varias. Entonces, el 1 de marzo era como la última fecha posible como para después no tener que, aún, era prácticamente el único jueves donde no se estrenaba ninguna película de terror, además, importante. Sorpresivamente, hace dos semanas y media entró en el Competitive la casa Winchester, que no estaba en los papeles, no figuraba, la pusieron y, básicamente, esto incluso dicho por ellos mismos, por los programadores de las salas, de la multipantalla, la casa Winchester nos corrió de las salas que podríamos haber tenido nosotros. Entonces, Necronomicon Libro del Infierno estrenó sin sin Hoyt Sabasto, sin Cinemar Palermo, sin Cinemar Caballito, prácticamente sin Village Caballito, nos dieron una sola función por día a las 11 de la noche, estrenó ¿Showcase o Fiel a Edo? Estrenó sin Showcase en Buenos Aires, en Capital, o sea, prácticamente la película, salvo El Gomón, no tuvo sal en Capital. El Juego de Gomón. Entonces, la desigualdad en ese sentido ya es directamente bestial. Uno pretendía salir con 20 pantallas, incluso pretendíamos ir al Gomón en segunda semana, no en la primera, porque el Gomón tiene una entrada muchísimo más barata, entonces, para no desequilibrar hacia abajo tanto la taquilla, hubo que salir en primera semana en el Gomón, que obviamente siempre termina siendo tres horarios y siempre termina siendo la mejor pantalla por esta razón. Y es una carnicería, es enormemente, es disparatadamente desigual la competencia, pero ese público por ahí que tiene una capacidad adquisitiva mayor que decide que va al cine los fines de semana en general a los multipantallas y que decide cuándo está delante de la grilla del cine. Se fija ahí y dice, a ver, ¿qué hay? Ahí está, hay una de terror, esta otra de terror, ¿cuál voy a ver? Y esa gente no tuvo oportunidad de elegir Necronomicon. Es decir, no tuvo oportunidad ni siquiera de no elegirla. Siempre está el juicio de, ah, esta es la argentina. Independientemente, nosotros en general vendimos la película casi como si no fuera una película argentina, es decir, vendimos la película como con una película de suspenso, de miedo sobrenatural y sin más. Con lo cual uno tiene que evaluar que ha estado cinco años pensando un proyecto, dos años realizándolo con una inversión grande, con una inversión privada, o sea, propia, muy grande, desfinanciado en un país que tiene una inflación galopante y sin fuente de financiación y con financiaciones bancarias carísimas, extremóticamente caras. Es interesante porque hay que ir a ver la película para ver todo el trabajo que está puesto. No es fácil, como me han dicho varios que hemos entrevistado, no es fácil hacer cine de género en la Argentina y la película contarla que tiene un gran trabajo de exteriores. Vamos a ver la ciudad de Buenos Aires en alguno de sus íconos como puede ser el Obelisco, el Palacio Barolo, el Congreso, la Biblioteca Nacional envueltos en Lina, en Junta. Tiene un trabajo hecho con ganas tratando de hacerlo con criterio, con amor por el género. Después a la gente le puede gustar más o menos la película, eso es indistinto, es así, pero, y ahí no hay queja, pero bueno, el tema es eso, que en este panorama esté así, sobre todo cuando además, por ejemplo, la película como Casa Winchester viene amortizada ya de la explotación de Estados Unidos, lo que la explotación fuera de Estados Unidos para el 80% de este tipo de películas ya es ganancia pura, porque la película ya salió en 700, 800, 1200 salas, 2000 salas en el circuito norteamericano, entonces es como muy tremendo porque uno tiene que amortizar el costo completo de la producción de su película y del costo de lanzamiento que es enorme, que es carísimo, los costos de lanzamiento son muy caros, ya no entran dentro del círculo virtuoso del Inca, ya son a puro riesgo del productor o del productor y del distribuidor y entonces se hace una tarea cuasi imposible o te obligan a hacer películas filmadas en 3 o 4 semanas con el encomas acotado, con un nivel de producción menos que estándar porque de otro modo no hay forma de arriesgar eso que uno está arriesgando porque no hay se convierte en irrecuperable. A mí él hablaba de los exteriores que aparecen y me simpatizó a mí personalmente que incluyeras el castillo de los bichos de Villa del Parque como la casa de él o los protagonistas. Como la casa de los protagonistas porque la idea era construir una Buenos Aires que tuviera como un sentido craftiano en lo que uno imagina los escenarios de las historias de Lovecraft y de los que vinieron después de él que es esta especie de cosa medio neogótica medio europeo que supongo que en alguna medida es lo que Lovecraft debe haber pensado cuando determinó que un ejemplar del Necronomicon estuviera en la biblioteca de Buenos Aires. Que era como decir el C del mundo para él. Era, sí pero por alguna razón aunque sea de cierta curiosidad Lovecraft tipo anclado nacido en finales del siglo XIX pero incluso deseoso de haber vivido en el siglo XVIII debe haber el resultado curioso una ciudad como Buenos Aires en mitad de los años 20 en mitad de los años finales de los años 20 en mitad de los años 30 la época donde se tiraba manteca al techo y la gente viajaba con sus géneros por arriba del barco a Europa y algo de eso debe haber leído y debió haberle parecido curioso una ciudad en el sur del sur del mundo que tuviese un carácter europeo que su gente fuese aparentemente culta y que y que tuviese esa relación con Europa me imagino que por ahí vino el hecho de ubicar en una ciudad como Buenos Aires un ejemplar del necronomicon entonces la idea para nosotros era armar como una ciudad de ese estilo con un carácter casi retro porque la película sucede en un momento contemporáneo es una Buenos Aires de pasado mañana pero organizada en la postproducción digital tomando las cúpulas de la avenida de Mayo el palacio de Barolo algunas otras lugares del centro y del sur de Santelmo y fuimos a buscar el palacio de los bichos que está en Villa del Parque porque porque tiene un carácter también muy particular además de la historia fantasmagórica que hay que hay por detrás este nos daba como para incluirlo en este recorte que hacíamos para después unir todo en postproducción digital sumar ese ese edificio que además estando en Villa del Parque tenía la particularidad de que podíamos rodar en ese lugar y en exteriores de ese lugar porque rodar en exteriores en el centro en Buenos Aires de hace mucho tiempo es una tarea casi imposible y en este lugar nos afortunadamente pudimos arreglar para que nos permitieran filmar ahí y la verdad que da un carácter muy particular es muy simpático está como muy armado porque cuando uno de los personajes sube a la terraza los fondos de esa terraza están construidos con la parte de las cúpulas del Barolo entonces todo ese Buenos Aires es y no es porque todo es como medio reconocible y al mismo tiempo está como un poco intervenido y agregaste me pareció interesante también bueno para quien alguna vez tuvo que ir por facultad o por trabajos para un diario a la Biblioteca Nacional de Noche y quedarse hasta la última hora y que te digan bueno mirá que estamos cerrando tenés que ir a bajar esa escalinata ese rulo que tiene es algo que a uno medio que le eriza la piel siente como esos vientos y más es invierno y ahora bueno creo que después de la película creo que va a ser más dificultoso todavía ir a la Biblioteca Nacional no es el material la verdad que la biblioteca es tremenda bueno da una cosa muy invernal la película está borrada en verano sí borrada el verano pasado pero tiene le creamos también por eso le intervenimos como para crearle ese carácter invernal en la postproducción o por lo menos desapacible permanentemente porque la película llueve todo el tiempo y pero bueno afortunadamente ahí sí la los directores la gente que está a cargo ahora de la de la biblioteca entendió que que estaba que esta película de tanto Alberto Manguel que es su director como este Ezequiel Martínez uno de los hijos de Tomás Herói Martínez que es encargado de la parte cultural gente de las letras de las bibliotecas inclusive entonces entendieron perfectamente que una película sobre el necronomicon en la Biblioteca Nacional con Lovecraft de por medio solo podía realizarse dentro mismo de la biblioteca y tuvimos la verdad que mucha facilidad para poder rodar dentro cosa que además es es un lugar increíble teniendo en cuenta que también la película alimenta las leyendas que hay alrededor de la Biblioteca Nacional la leyenda borgiana con el tema de que si Borges catalogó el libro o no cuando fue director de la biblioteca si mandó ocultarlo o no si eso es parte de la leyenda o no importa en el medio los fantasmas también los fantasmas mismos de la biblioteca en el medio nosotros hicimos un libro con Saracino y Romero con los guionistas que se llama Necronomicon el libro maldito de Lovecraft que se editó ahora donde especulamos además de estar todas las ilustraciones y diseños de Salvador Sanz que hizo para el concepto artístico de la película un gran historietista argentino y Aldo Requeno un gran ilustrador que hizo las ilustraciones para el libro para el Necronomicon mismo contiene una serie de artículos que hicimos con Romero y Saracino donde se cuenta de manera veraz el derrotero de ese Necronomicon en Buenos Aires entonces se aporta también a esa genealogía de cómo es que el libro está en Buenos Aires cómo es que llegó a manos de Lovecraft de Lovecraft perdón cómo es que llegó a manos de Borges por qué Borges lo lo catalogó de qué manera habría sido ese trayecto todo en una especie de relato con de manera no ficcional claro obviamente que es ficción o no según cada quien lo quiera entender pero está como construido como para el día de mañana cuando también incluso afuera los fanáticos de Lovecraft averigüen y sumen van a tener que tomar en cuenta también estos relatos y de alguna manera eso es muy para nosotros muy simpático porque estamos aportando a un a un acervo al que nosotros hubiéramos consultado cuando éramos chicos probablemente si el libro que ahora estamos sacando nosotros ahora estuvieran hace 30 años atrás yo lo hubiera consultado buscando esta cosa desde la genealogía del nefronomicor en Buenos Aires lo cual todo es como un círculo virtuoso mítico que es muy simpático ahora él comentaba lo de la biblioteca y los libros recién vos también a mi juicio una de las lecturas que le hice valga el término es que la peli es también un gran homenaje al libro en sí al formato papel del libro entre comillas antiguo en esta era digital a ver si fue pensado así o se me ocurrió fue pensado así por eso de hecho está Buenos Aires trastocada por el clima con eso que hay un anuncio ahí en titular del diario de la nación que dice que las tormentas solares impiden el uso de celulares no hay celulares no hay celulares lo cual es como una catástrofe comunicacional pero sigue habiendo libros el libro sigue siendo un objeto preciado los personajes que aparecen en la película buena parte de ellos van denunciando de a poco digo con diferentes expresiones como diciendo qué pasa cuando la gente muere qué hacen con los libros cuántos libros se pierden como que están arrumbados y además son libreros de viejos la directora de una biblioteca un bibliotecario es gente que está vinculada con los libros y que tiene como una cuestión de piel muy particular con los libros como objeto y aparte los aparatos de teléfono que tienen en la casa Luis porque no hay más remedio que recurrir a los viejos a los viejos motretos que son los únicos que tienen la capacidad en sus líneas de no perder la conversación por la cantidad de suciedad que hay en el aire y en el éter bueno eso es increíble porque yo creo lo leí también como una denuncia igual que mi compañero hacia el mundo digital y hacia bueno todos esos libros que cuánta gente hoy en día empaca libros y dice bueno estos libros se van a donar y se terminan no importa qué hay adentro no importa el valor de lo que hay adentro o se tiran cuántos libros valiosos uno ha encontrado también por ahí peor los que se tiran por ahí sin darle un sentido de qué es lo que uno está tirando familias que a veces liquidan lo que tenía algún para limpiar algún familiar para aprovechar el lugar absolutamente y se termina como perdiendo en porque lo termina comprando por ahí gente que tampoco tiene demasiada noción de lo que está comprando y el valor del contenido de esos libros se va perdiendo yo creo que el mundo del ocro es un mundo analógico y en esta película al menos nosotros queríamos rendir como ese tributo a ese mundo analógico a esa cosa física que tiene el terror en Lovecraft que es algo que se descompone que son cosas que están vinculadas como a lo corporal por eso no quisimos incursionar nosotros en la cosa digital que es perfectamente válida pero en esta película en particular nosotros queríamos que fuese muy corpórea y que la putrefacción estuviese sobre los cuerpos sobre los libros mismos porque los libros se corrompen también y en ascenso y en ascenso porque como bien dice en la película Buenos Aires está arriba de un pantano cosa que es verdad y es un pantano que crece cosa que también es verdad porque porque el clima ha cambiado porque ha subido dos o tres dos o tres grados el promedio de la temperatura en lo que es la Buenos Aires rodeada de edificios lo que es microcentro y demás por el efecto invernadero que se genera y las lluvias son cada vez más torrenciales y es como si viviéramos en un país este subtropical entonces eso también juega con algo que de alguna manera está en el aire y viene sucediendo en los últimos tiempos yo te quería consultar sobre otro rescate que me parece que noté lo del libro físico de papel y lo de la radio porque los antiguos se manifiestan a través de las ondas de radio nosotros que hacemos programas empiezan a hablar y a hacer su mantra el personaje de Judith de la rama paralítica que es la primera en ser poseída por estas fuerzas de los antiguos es verdad aparecen a través de las ondas de radio primero la voz de la madre que cantaba claro porque el ritual exactamente en los rituales y en la lluvia en la propia lluvia que altera también esas ondas ella dice hay algo en la lluvia está avisando entonces si son todos elementos como físicos elementos que transforman y me parece que obviamente que el mundo de lo digital da para mucho de hecho hay una serie como Black Window que da cuenta de ese universo de manera brillante nosotros en particular en esta película queríamos como anclarnos en eso que que el logro que en Borges es como antiguo es decimonónico entonces queríamos que estuviese encerrado en un en un mundo más antiguo crees al igual que este personaje principal interpretado por Diego Velázquez al igual que la directora de la institución de la biblioteca nacional crees que hay gente que conozca todos los libros que hay en la biblioteca nacional no, no seguramente no porque cuando estuvimos ahí en esos subsuelos son literalmente millones de ejemplares después está además el acervo de los libros muy antiguos de los incunables y demás que tiene está en otro lugar que tiene otra custodia tienen custodia personal esos libros los incunables y todo eso sí porque están digamos en un lugar en donde solo lo pueden consultar y eventualmente y de determinada manera aquellos estudiosos que apliquen a a un registro de de gente de grandes investigadores y demás porque son libros que deben ser preservados es como que cualquiera vaya al al Louvre y quiera tocar la que contigo se acerca de hecho hasta la propia cercanía de la multitud debió restringirse y se le puso como un un corralito y una especie de blindex a cuadros como ese porque porque obviamente el tiempo y la la proximidad de la humedad de los propios cuerpos deterioran entonces hay libros que están enormemente preservados en la en la biblioteca y en incunables únicos obviamente y hay muchísimos millones de libros que están en los sótanos de la biblioteca catalogado muchos de ellos por catalogarse cuando entran justamente colecciones donaciones que son donaciones de miles de libros de bibliotecas particulares y hay cosas increíbles que no voy encontrando de hecho caminando y preparando un plan un traveling ahí veo una cantidad de libros antiguos del principio del siglo pasado y miro a ver qué hay y justo aparece una edición de POU de 1912 en Londres una edición que alguna vez yo he leído en alguna bibliografía que existe y de pronto apareció ahí o Saracino que encontró sus propios libros catalogados en la biblioteca porque siempre hay un ejemplar que va al acervo de la biblioteca nacional de todos los libros que se editan en Buenos Aires y de pronto en un lugar encuentra sus propios libros ahí catalogados es un lugar mágico para quien para quien tiene una relación mínimamente de respeto de amor con el libro con los objetos es un lugar absolutamente mágico ¿y qué nos podría acercar en torno a lo que ocurre en la película que le ocurre al personaje en el encuentro con este libro? básicamente con el Necronomicon claro el libro el Necronomicon es un libro que en primera instancia es un libro de conjuros de conjuros para volver a traer a los antiguos a la tierra a dioses cósmicos deidades cósmicas que habitaron el universo y que habitaron que fueron dueños de la tierra miles de años antes que el hombre que fueron expulsados de la tierra y que obviamente punan por volver y el Necronomicon es un libro que digamos establece todos los conjuros da cuenta de este derrotero y establece los conjuros para volver a traerlos hay historias diferentes y por supuesto quien lo escribió Abdul Azraed un árabe de Yemen en el año 700 después de Cristo se volvió loco y murió de manera perversa y terrible después de haberlo escrito y que tiene una particularidad de que cada cual que lo tiene en la mano tiene que abrirlo ¿no? es algo es digamos tejerse una seducción enorme provoca una curiosidad malsana pero al mismo tiempo el libro no debe ser ni destruido acá hay por ahí visiones diferentes nosotros entendemos en la película que el libro no debe ser destruido que el libro debe ser resguardado que el libro si es destruido también propicia la muerte para quien lo destruye y por otro lado desata la posibilidad de que los antiguos puedan abrirse paso dentro de las distintas capas del horror cósmico para llegar a la tierra por lo tanto el libro no debe ser ni conjurado ni destruido el libro debe ser preservado como algo que está ahí dando testimonio de una realidad que ya no existe de unos seres que nos precedieron y que ya no están pero que en algún lugar está resguardada esa memoria eso es como la mirada que nosotros tenemos sobre el libro maldito por eso sobre esa premisa está estructurada la historia de Necronomicon el libro del infierno que es algo que está ahí que es como el diablo el diablo existe no debe ser tentado de estar pero no puede ser destruido está ahí es la expresión de algo que está y que debe ser evitado pero al mismo tiempo debe ser resguardado porque genera un equilibrio ahora como lector y fan supongo de Lovecraft crees como se ha escrito que esos antiguos tenían que ver con los europeos que habían sido sacados del nuevo continente y Lovecraft ansiaba que volvieran tal vez Lovecraft tenía una mirada muy reaccionaria sobre sobre la inmigración sobre la mixtura de los pueblos era una especie de era un enorme reaccionario porque por detorgarle la categoría más allá de que algunos dicen que tenía cierta simpatía por Mussolini Lovecraft prácticamente no salió de Providence no sabía quién era Mussolini cómo era el fascismo en Italia mucho menos el nacionalsocialismo que se estaba gestando en Alemania obviamente que tenía como una sensación de que aquellas eran las razas originales que habían poblado el planeta pero también en alguna medida era igual que Borges lector y estaba muy cercano a las sagas nórdicas entonces en realidad desconocía Lovecraft que el mundo americano original también tenía prácticamente la misma data que el mundo europeo entonces era otra época es otra época es otro conocimiento del mundo real y Lovecraft era una persona muy influenciada por las sagas europeas y nórdicas y profundamente reaccionario en una medida por ahí no muy distinta a la de Borges solo que Borges había nacido en este sur del mundo y tenía algo que Lovecraft no tenía que era humor Lovecraft tenía un humor muy escaso y que apenas desarrollaba un poco epistolarmente con alguno de sus amigos escritores todos más jóvenes que él que lo veían a él como un tótem de la escritura para ellos que comenzaban pero sí hay puntos de contacto con Borges en esa medida Lovecraft también era bastante erudito lo cierto es que Borges conoce Europa y Lovecraft desconoce Europa desconoce Europa desconoce el resto de América Lovecraft no viaja apenas se mueve hasta Nueva York y un poco por un par de lugares en Estados Unidos en alguna medida él ansía viajar pero al mismo tiempo sabe que no que no le es dado a él tiene miedos es una persona enormemente acomplejada tiene una relación con las mujeres poco menos que que de su misión criado por su madre y sus tías con casado y vuelto a separarse muy rápidamente pero con una veneración hacia las mujeres en ese sentido no muy diferente de Borges porque se casó con Astet Millán y se separó en dos meses no muy distinto de Pou pero Pou en todo caso Pou tenía una relación con la seducción y con la Pou estaba muy vinculado con la enfermedad y la pobreza cosa que Lovecraft en ese sentido subió un escalón y Stephen King directamente se convirtió en multimillonario lamentablemente para Pou y para y para Lovecraft porque si no después está la leyenda negra de suponer que sin ser un dipsómano y estar bebiendo laudano y ajenjo el Pou no hubiera escrito de la misma manera cosa que es ridícula hubiera sido un gran escritor si lo hubiera ido bien seguramente hubiera sido un mejor escritor inclusive si lo hubiese si lo hubiese ido bien económicamente si no hubiese estado siempre vinculado a la miseria y a la falta de recursos y Lovecraft probablemente si hubiese podido publicar en vida y hubiese tenido alguna devolución de parte de los lectores de esa publicación en vida de un libro un libro completo firmado por Lovecraft cosa que nunca sucedió seguramente hubiese sido hubiese todavía hecho mucha buena literatura de terror y hubiese reversado hubiera hecho otras cosas él muere en 1937 si él hubiera podido vivir en 1937 a los 47 años si él hubiese podido llegar a los 60 70 años seguramente hasta hubiese podido compartir en realizar adaptaciones para televisión hubiese entrado en una relación con el cine distinta me parece que siempre la enfermedad la locura la miseria nos priva de que algunos genios se desarrollen mejor el hecho está en que Stephen King es un gran escritor se ha podido desarrollar ha compartido con el teatro el cine y la televisión Poe era uno de los más grandes cuentistas y Lovecraft era alguien que en el género en particular consiguió desarrollar una forma de contar el miedo de una manera muy 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 especial lo que vos llamás cinematográficamente el fuera de campo es decir claro Lovecraft se la pasa diciendo estaba más allá de cualquier posible descripción era indescriptible tipo ahí te dice innombrable indescriptible el tema es la reacción del otro del humano exactamente con eso que ni se describe la inquietud y el grado de lo siniestro que emana de eso que él no puede describir ni puede mostrarle al lector y que en general yo prefiero que no le mostremos al espectador o que le mostremos recortadamente porque eso genera una de verosímil mucho mayor respecto de un universo como el de Lovecraft me gustaría nosotros nos unimos te contamos un poco nuestra historia nos unimos por un cine que había en el barrio en Villalugano y hace un tiempo hicimos un programa mucho tiempo que nos dio bueno también la salida de un cortometraje sobre un cine que se llamaba El Progreso El Progreso claro que Inca lo había revitalizado en un momento lo hicieron los ellos toda la reinauguración del Progreso en su momento creo que en el año 2003 2004 hubo una reapertura en el gobierno de De la Rúa de la ciudad en el 99 si y duró hasta el 2006 ah no yo fui a la del 99 exactamente claro la reapertura del gobierno de la ciudad me acuerdo haber ido de hecho una película mía La velocidad fue un del olvido una película anterior se pasó en el cine El Progreso llevamos algunas otras películas nuestras el Che un hombre de este mundo la otra mía se pasó además estaba preciosa la sala me acuerdo que no sé qué pasó después que se fue como deteriorando Esa noche dirá un capítulo de historias breves exactamente yo sé que estuviste participaste en uno en el tres creo en el tres cuando fue se dividió en ojo izquierdo ojo derecho me gustaría la verdad que nos expreses lo que vos sentís por ahí lo que has pasado por ahí cuando eras más joven porque hoy en día los cines del barrio prácticamente son una utopía si no son grandes cadenas digo qué te parece que se perdió para que se han perdido el cine del barrio Mirá yo creo que se perdieron pantallas uno no espera que el cine del barrio sea el cine del barrio que uno conoció porque pasó el tiempo porque ahora hay DSP y no hay más 35 milímetros y uno no debería como llorar decía Spinetta no todo el tiempo por pasado fue mejor mañana es mejor siempre y cuando mañana sea mejor uno tiene que tratar de construir para que mañana sea mejor y lo cierto es que hasta ahora no está sucediendo se han perdido una enorme cantidad de pantallas posibles que no haya cines en pantallas en los barrios es producto de la desidia de un modelo de que el cine debe verse como entretenimiento solo en complejo multipantalla en shoppings con pocos dueños entonces de hecho algunos se han rescatado yo me crié alcancé a ver algunas películas en el cine asamblea que estaba ahí cerca del parque de Chacabuco pero me crié yendo a ver dobles programas de cine de terror en un cine que estaba en la calle Corro 331 en el Gran Rivadavia en el San José de Flores en el Coliseo de Flores en el San Martín de Flores Flores tenía cerca de 15 o 20 pantallas diferentes tenía el River Indarte el San Martín el San José el Coliseo el Fénix el Gran Rivadavia el Corro 331 que era también que era Floresta Flores y Floresta tenían una cantidad enorme de de cines Liniers lo mismo el Puerredón y Flores el Puerredón de Flores me estaba olvidando de hecho ahí se hacían también conciertos de rock nacional Martín Firro y el Gran Liniers yendo ya hacia el lado de el Plata y Liniers el Plata claro por eso bueno Boedo tenía el Cuyo el Lido el San Juan los Andes el Boedo ¿qué opinas que son todos ahora o iglesias de culto? no creo que es un desastre creo que tiene que ver con el destino como país que hemos vivido no es casualidad que la mayoría de esas salas se hayan perdido a partir de la dictadura con posterioridad a partir del terminaron de perderse en el menemismo otras se perdieron en el medio de la desidia estatal realmente es una pena pero es una pena por eso no por una cuestión vintage por una cuestión de melancolía sino porque podría haber buenas salas en un sistema mixto sostenido a medias con el Estado con sociedades de fomento centros culturales barriales sociedades sin fines de lucro podría haber una amalgama o incluso privados pero pequeñas salas en los barrios también refieren a un modelo cultural que se fue perdiendo no es casual que hoy lo analizábamos estos días aquella Buenos Aires culta de la que se habla tanto en el teatro todavía se sigue manteniendo un poco pero en el cine se perdió el público de Buenos Aires mayoritariamente muy mayoritariamente lamentablemente hoy está entregado a películas de entretenimiento a películas pautadas por una mirada absolutamente foráneo casi casi sin películas europeas este y incluso con el agravante de que ahora las muchas películas en los multipantallas van dobladas Pantera Negra por ejemplo Coco bueno ahora ganó el Oscar la forma del agua yo quería hacer un paralelo volviendo la primera película de Guillermo del Toro el primer largo para decirlo mejor en el 93 fue Cronos protagonizado por Lupi que fue durante un tiempo su fetiche y Ron Perlman que era el otro claro a vos te tocó que Necronomicon sea la última película de Lupi si lamentablemente y la última casi sin que Lupi pudiera estar y donde termina estando en el elenco digitalizado y por una relación de afecto de que se mantiene en el cast de la película porque hubo un compromiso muy grande de él finalmente para que estuviera y trabajamos mucho en lo previo y es tremendo pero falleció antes de poder filmar realmente todas las sesiones importantes de la película bueno Marcelo celebramos que siga habiendo cine de género que hay gente que cada vez se llenan más las pantallas de cine de género sabemos que cada dos semanas hay una película de género y eso es muy bueno bueno te felicitamos y esperamos que la película llegue a pesar de las dificultades vamos a seguir buscando el modo que llegue organizaremos funciones nosotros las llevaremos por distintos lugares porque el tema es ese no es que el público no está ni que no hay gente que tiene intención de verla incluso para decir después que no le gustó el tema es que no cada vez menos la permisividad que nos otorgan desde el estado y desde los complejos de exhibición para permitirnos acceder a poner la película en pantalla por ustedes por venir hasta acá muchas gracias tenemos un saludo